Hoy en las recetas de Monsema, mirad que hemos preparado Conejo en salsa con alcachofas Hoy vamos a preparar conejo en salsa con alcachofas Vamos a quitarle todas las hojas duras Le vamos a poner el vino blanco por encima Vamos a echarle el conejo por encima El vasito de caldo Medio vasito de agua La picada de ajo y perejil Bueno, mirad, ya tenemos el conejo en salsa con alcachofas Mirad que buena pinta que tiene Bueno, pues mirad como ha quedado el conejo en salsa con alcachofas Súper rico